¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Te quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos yo. Te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. ¡Suscríbete! ¿Me quieres? Te quiero, porque eres bueno conmigo. Pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo. Pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Sí, te amo, confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. ¡Suscríbete! Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!